Ok, que tal, como le estaba diciendo a Brian, que, ves que hace 4 o 5 años, nosotros anduvimos en un grupo, por ejemplo cuando estaban Botas, Colón, Rayaki y todo, así chingando, de ahí se terminó eso, vino otro, le daba la versión de Christian y no sé quién más, la Yulissa y otras cosas, se terminó ahí, después tuvo la versión, donde entró quien, donde entraron, este, la Dairing, no sé si, la Dairing o otro, la Lucha y la Katia, ajá, ya terminó eso, ahorita estamos muy bonitos, o sea que, solo yo he quedado aquí, ahí para allá todos, va y ahí entró Miguel, y entró otros, va y ahí entró la Lucha y la Dairing, creo yo, algo así, y ahí, se acabó ese, ahí estamos, otra promoción, ya lleva 5 promoción, como quien dice, todo bien, va y ahí después todo se termina, ay no, vámonos, nada para siempre, el único, el único que queda aquí soy yo, porque, a la época usted hace el duenso, y ahí para allá, se va aquí por su lado, uno hace otro canal, se va por otro lado, hace lo mismo, y se va así, hola amiga, sí, ajá, hola, Miguel los mil, hola, permiso, permiso, bien, ya va huyendo de nosotros, tan chulo, un color, permiso, no, no muerde, permiso, ah, pero no carne, ah, pero no carne, ah, pero quiere, quiere carne de, ¿qué desayuno? de, de Juliapa, de Juliapa, de Juliapa, de Juliapa, aquí dijo que estaba la, ¿aquí está él? ¿sí? ¿está bien? buenas, ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? pero está ahí, pero está ahí, pero hubieran estado los dos, con permiso, me voy a tirar de este lado, porque aquí está ella, ¿haciendo limpieza? sí, mire, ay, juela, no, él no está andando papelería, para trabajar, yo pensé que estaba acá, no, se acaba de ir, ¿aquí a la vida no sabe? ah, ahorita sabe, porque supuestamente, le dan una charla, ah, ya, no sé, ¿aquí a la vida no sabe? ah, ok, bueno, viendo la situación aquí, de la señora, entonces, ahorita ya no están allá, ya no, ahora ya se pasaron para acá, consiguieron su nylon, y sus laminitas usadas también, que colocaron arriba, nosotros, nosotros veníamos porque, queríamos hacerle la entrega, del dinero que teníamos restante, pero, es mejor que esté él también, así, porque estén los dos, los tres, ajá, los dos, dos y menos, dos y un poquito, ay, no, sí, un poquito, entonces, por ahora, solo veamos la iniciativa, de ellos, de la casa, que hicieron ellos acá, entonces, le podemos enfocar, ¿verdad? ¿no le vamos? ¿sí? vamos a mostrar, ¿cómo la, este, pudieron hacer? pero, pero si él, va a estar mañana, mañana, o más tarde, venimos al rato, ajá, si, si se acaba de ir, no sé a qué hora sí va a venir, eh, no, porque si juega, es mi palería, juega, se va a venir tarde, mejor no molestarlo, porque tal vez está en reunión, voy a mostrar por acá un ratito, ok, mostremos, cómo él, dejó su casita aquí, cubierta de nylon, entonces, quizás hay personas, que cambien de opinión, ya viendo este video, entonces, lo que tenemos nosotros, son como, 11,300, ¿cuál es? 11,377, 11,377, eso es lo que tenemos nosotros, entonces, ellos, eh, hicieron su casita, de esta manera, con la cama que se les entregó, ustedes pueden ver la cámara, la cama que está ahí, y también se cubrió de nylon, todo alrededor, pero ellos lo hicieron, nosotros aquí no hicimos nada, ah, como digo, que son nylon, sí, entonces, como ves, que como, ya para comprar lámina, ya es un fondo más grande, ya se necesita más dinero, entonces, eh, ya, tal vez, con el dinero, que nosotros le entregamos, pues, él ya puede comprar sus láminas, y poderlo, por la de la minita, y también, invertir un poco, en la salud de la nena, mamá, sí, incluso la puerta, creo que es esa que está ahí, mira, sí, esta es la puerta, ah, esa es la puerta, es una lámina, de esas, como forma de cemento, creo yo, canaletas, canaletas, entonces, voy a subir este video, y para que la gente vea, como está, y como ellos hicieron, su casita de nylon, y, pues, necesitamos opiniones también, porque como, desde que subimos el video aquel, no hemos recibido comentarios, o sea, mensajes, así, por WhatsApp, con las chicas, con nosotros, cualquiera, entonces, nosotros ya dijimos, que, ellos esperaron unos días, y tal vez, y si no veamos, no vemos, este, ninguna respuesta de alguien, nosotros le entregamos el dinero, porque nosotros no queremos tener, algo que no nos pertenece, sino que nos pertenece a ellos, porque son personas, que lo mandaron para la nena, entonces, de cualquier manera, les va a servir, ya en lámina, medicina, lo que sea, les va a servir ahí, si, eso pensamos, comprar material, dijo, igual va, como lo otro hemos visto del video, entonces, él dijo, que material, mejor íbamos a comprar, porque ahorita, la lámina, prestadas a la vía, prestaditas a la vía, si, prestadas, y del dinero, que los vieron, no compramos nada, y lo que todavía, nos faltó, porque ahí, un pedazo, los dio el suegro, dijo, de, porque no los alcanzó, para forrar, no, dos días, se llevó, para componer eso, pero las láminas, si no son de los otros, prestadas, se las dieron a él, para mientras, dijo, comprarnos, porque si se dan cuenta, todo ayuda, hasta la lámina, las pegamos, con, como se llama, con tapagoteras, ajá, mira, y láminas, están bien, incluso, hay unas picadas, sí, pero igual, los queríamos apartar, dijo, por algo que hicimos, eso, que sea para mí, ok, vamos a ver este video, muchachos, al menos, ya venimos a ver, la iniciativa, de ellos dos, y, si hay algún, cambio de opinión, para las personas, que vean este video, ellos hicieron, lo que pudieron, ahorraron de nadie, porque, si no hay dinero, con qué van a comprar láminas, si la lámina, está súper cara, con mil quetzales, uno no compra, cuántas láminas, puede comprar, los mil quetzales, son cinco láminas, y estamos comprando, del calibre, 28, y de la más barata, porque, es bien cara la lámina, subió bastante, si, entonces, a eso venía, ¿cómo se llama usted, se me olvidó? Lady, Lady, no le había preguntado, a su nombre, yo no sabía, es cierto, pues si, Lady tanto, que fuimos allá, y nada, Nacha, Maracha, Lady Yulisa, Lady Yulisa, y es su hijo, sí, es su hijo, es su hijo, dos tiene, sí, dos, pero hay algo, hay algo que, que me dijo, tu esposo, me dijo, verdad, que él no es, papá de él, ni él, no, no, fíjate, que él me dijo, fíjate, que yo te voy a comentar algo, mi hijo, el de que no es, ellos dos no son hijos, pero él los quiere, sí, y se echó de ver, cuando la nena estaba mala, pues él iba bien preocupado, sí, no, ella no es de él, dice, y cómo siguió la nena usted, pues ya gracias a Dios, ya está mejor, y ahora ya casi le sale la voz, así como estaba ronca, ajá, le están nebulizando y todo eso, sí, todavía lo estamos haciendo, hay que echarle siempre, y un jarabe que le compramos, y eso le estamos dando, gracias a Dios le cayó bien, bueno, entonces qué opinan las personas, entonces respecto de todo esto, que nos dejen su comentario, pero también cuentan, y que le manden un mensaje a cada una de las patojas, para ver qué podemos hacer, si podemos hacer más por esta familia, o aquí topa, entonces la decisión está entre ustedes, y nosotros pues venimos, cumplimos con nuestro deber, sí, y por la situación de la nena también, que está mala, ella necesita estar viviendo en algo mejor, se podría decir, porque en las condiciones que ella está, y la humedad, está bien delicada, sí, creo que está el huracán Julia, sí, Julia, Julia, pero en inglés, Julia, sí, sí, después de que no yo estoy en Estados Unidos, porque yo estoy en Estados Unidos, obviamente, y cómo se diría William en inglés, Willy, 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 no, Will no es, no, Will no, no, porque es Wilfredo, Willy, Willy, Willy Volca, ah, Marta, Marta, ese nombre no tiene ni inglés, Marta es sinónimo de, el nombre chapín, nombre guatemalteco, como decir, maquín, algo así, ¿bien? ¿bien? Marta, José, Xepe, María, Natacha, Anastasia, Anastasia, Juana, Rosa, Juana, Rosa, ¿qué otra nombre más? ¿Roma es un nombre chapín, así, guatemalteco, maquín? ¿Bien? ¿Roma no? ¿Roma es amor? ¿Roma? 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 ¿Roma es Marta? ¿Roma es Italia? ¿Roma es Italia? ¿Dice que Roma es maquín? ¿No? ¿Es igual? Yo soy maquín, pero mi nombre no es maquín, ¿qué es la hijera? Romario, otro nivel, otro nivel de nombre, pero los que... Romario viene de Rusia, ajá, pero de todos modos, ¿qué podemos hacer si nuestros padres escogieron el nombre de nuestras... ¿cómo se llama? nuestra raza, vamos a decir así, sí, porque bueno, al menos mi padre me escogió Roma, de Italia, pero la Marta, la Marta me estirió, se estirió, pero así, el diminutivo es Roma, Roma, Romario, porque usted se llama Romario, diminutivo es Romarito, sí, diminutivo es Romarito, eso es de minutotes, sin cogerse, Roma, 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 venimos a rato, y vamos a hacer este video, espero que la gente nos comprenda, solo voy a terminar de enfocar bien, así, ¿de acá afuera? ¿de acá? sí, de aquí afuera, bueno, entonces ahí está, como fue que ellos también se lo ingeniaron, para la casita, pues, gracias a Dios que, hicieron algo, porque allá sí estaban algo apretados, ¿verdad? sí, para el caldo, bueno, ahí está entonces la casa, ahí la pueden ver ustedes, la pueden observar, ¿verdad? que está totalmente forrada de nylon, pues las láminas están un poco picadas, y como escuchamos el comentario hoy de ella, que están prestadas nada más, ¿verdad? ¿prestadas dijo, ¿verdad? sí, prestadas, prestadas, esperemos que no se las van a quitar rápido, porque si no, ahí sí va a ser otra historia, sí, porque solo están prestadas, las tiene que devolver, sí, y aquí tenemos la parte de atrás, ¿verdad? ¿cómo es que estamos? bueno, entonces nos retiramos, muchas veces, yo creo que lo está viendo ahí, aquí está la parte de atrás, toda totalmente de nada, le dice que hay personas que quieren, pues, apoyar, pues, gracias, ¿verdad? no, 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 no,